El cano de paramos, ya que no estemos, ya a la gente saca ya, ya a la gente ni al mar, a la gente roja ya, a la gente sin cola, de la boca del cano, a la gente no recua, de la guerra y de la gente, la gente no recua, de la selva y el mar, es matar per un rey, es que la sella ve un poder de todo el mundo, y la gente no recua, las guerras y los morts, las montes y los morts, el cano de paramos. La selva de la selva de los canons de todo el mundo, y la gente no recua, las guerras y los morts, las montes y los morts, solo que el cano de paramos. Si es canón de todo el mundo, pues si por no el beck y el canón, que tranquilo está dormido, con las mujeres sin salpí, portaría en una flor la rosa de Jericó. La rosa de Jericó, la rosa de Jericó y la gente del Tontane. Los guerres mismos, los hombres mismos, son que el caño de Pálamos, son que el caño de Pálamos.